¡Hola que tal amigos de Sam! Bienvenidos de nueva cuenta a Crash Bandicoot Warped En el capítulo anterior, aparte de que nos morimos varias veces por primera vez Terminamos los últimos 3 niveles de esta pequeña sección de la máquina del tiempo Y esta vez nos vamos a enfrentar a Tiny Tiger Muy bien, estamos en el Coliseo Romano, ahí está Cortex Y podemos ver a Tiny Tiger Que es bastante fuerte Así que hay que tener bastante cuidado de que no nos mate Ok, esto va a estar lindo Ay, no nos quiere romper Muy bien, vamos a empezar con esta batalla que es un poco corta A ver, si podemos ir, no podemos caminar No tenemos todo el nivel, nada más tenemos acá en el Coliseo Le damos el primer golpe Y aquí vienen los leones, no puede ser Los leones es la parte más complicada No, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué le metí una plancha a un león? No tiene lógica alguna lo que acabo de hacer Pero apreté el comando mal En vez de hacer esto Lo que terminé haciendo es dándole una plancha a un león Segundo golpe Y la verdad esto no es Ahorita vamos bien Yo recuerdo que esta... Nos van a instalar Sí les podemos dar con giro Pero hay que tener cuidado de que no nos coman La oleada cada vez es más grande Ya está, ya viene la última Y hay que tener cuidado de que no nos aplaste Ahora vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Ya nos está leyendo Ahí está, tercer golpe Y ganamos Gana Crash Están lanzando los tomatazos Pero es a él, ¿verdad? A él lo podemos pegar Pobrecito Pero bueno Conseguimos Un superpoder Que es la superplancha Para una superplancha más potente El mismo comando A y B Así que Ahí está Los superplancha Nos vamos Bien hecho Bien hecho Al derrotar a Tiny Habéis abierto la puerta A la siguiente zona de viajes en el tiempo Volved al centro de esta máquina del tiempo Y guardad vuestros avances si queréis Desde ahí veréis ahora Que la puerta que da a la segunda zona de viajes en el tiempo Está abierta Perfecto Bueno, vamos a guardar la partida Porque no tengo el guardado automático Con eso de que No, no quiere cambiar a Coco Con eso de que Ahorita estoy jugando a la nueva partida Que de hecho ya lo tengo completo Al 108% Por ciento Vamos a guardar acá En Under Pressure ¿Estás a punto de sobreescribir? Sí, claro Es que la ranura de guardado automático Es esta de acá Aunque tengo acá Pero de preferencia Vamos a dejarlo ahí 11% Y ahora vamos Ya como verán Esta sección es para el nivel que agregaron Y aquí ya está abierto Esta otra sección de portales Vamos al primero Como ya jugamos con Crash Vamos a jugar con Coco Vamos a estar intercalando una y una Vamos a... Vamos para allá ¿Por qué? ¿Por qué no dejas de tocarme las narices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por dónde iba? Ah... Tiny era un buen chico Odiaba a todo y a todos Pero al fin y al cabo Tenía un buen corazón Pórtate mejor con mis esbirros La próxima vez Pobre Tiny Pero... Pero era buen chico Dice, ¿no? Bueno, acá hay más ranas Aún hay más ranas Así que hay que tener cuidado Recuerden que esas ranas Nos van a querer Dar un besototote Porque Se supone que son este... Príncipes No, en teoría Que están hechizados Así que Tengan cuidado Ahí está Mascarita Perfecto ¡Ay! El de los hechizos Hay que evitar los hechizos Y son medio teledirigidos Tengan cuidado también Muy bien Más cajas de nitro Como verán Estamos otra vez en la época medieval Es un poco más largo estos niveles Así que también Van a tener mayor dificultad Lo que sí es que Bueno, para nosotros O bueno, para mí Es fácil La verdad es que es muy sencillo No es tan complicado Ahí está Vamos otra vez Recuerden ¡Ah! Las cajas Yo voy a... Ahorita voy a regresar acá Pero Esas cajas que se mueven No las dejen que se sigan moviendo ¿Por qué? Porque tarde o temprano Se van a convertir en roca Se los juro A ver Vamos a hacer acá Ahí está Super centón Y conseguimos otra vida Así que De preferencia Si ven una caja Aunque sea a lo lejos No dejen que se siga activando Porque se nos puede volver roca Bueno, de metal Y ya después Ya no podemos hacer nada Y si perdemos esa caja Imagínense 99 cajas ya al final No y ¡Ah! El mago listo Y que te falte solo una Solo una caja Para el cristal Si es para la gema Así está medio feo Muy bien Conseguimos Más flutistas Bumpam Vuelan los pajaritos azules Los tweeters Acabamos con el caballero Más adelante Incluso creo que también En este nivel Sale Fake Crash Ok ¡Way! Tenemos la ventaja De la mascarita Tres máscaras Y nos vamos Corriendo O sea O sea Nada más Se nos quedó Viendo el mago Así como De su onda Que ya va Alima Bien Nada más Vamos acá A la rana Y ya Vamos a los bonos La canción es genial El soundtrack El soundtrack Está muy bien hecho Muy bien actualizado Bien Vamos a romper Estas Vamos a conseguir Más manzanitas Que son frutas Bumpa Pero vamos a decirle Manzanitas a veces A ver Ahí está Ahí Nos faltó una Perfecto Si nos vamos hasta acá Acá hay un detalle No sé si vieron Pero Vamos a activar esta caja Pero Acá nos falta una caja Así que de preferencia Rompemos esta Regresamos Ahora sí Activamos esto Exacto Y A ver voy a echar ojo acá Nos faltan tres Ok Pero nos activamos Estas tres Y nos retiramos Ya nos faltan Pocas cajas Catorce Por hacer exacto Y empezamos a correr En círculos Muy bien Esta vez no hemos muerto Eso es lo interesante Que bueno Los jefes no son tan difíciles Aquí Caballero Caballero Y conseguimos El cristal Ya casi finalizando El nivel Le damos a la cabra Estuvo cerca A la caja verde Y conseguimos La gema De este nivel Y es así Como conseguimos Un cristal Y Una gema Nuestro bailongo De la victoria Como siempre Ese baile Tan épico Que siempre hace Crash Coco Que de hecho Coco No recuerdo En la versión clásica Yo no recuerdo Que Coco bailara así La verdad No recuerdo eso Pero tengan en cuenta Que tampoco se podía jugar Con Coco Si no hasta apenas Bien Vamos a este nivel Pero vamos a jugarlo Con Crash Hang and Fight Ok Aquí Aquí si no me equivoco Esos tipos Con los sables Nos pueden Literal Cortar los pantalones Y nos quedamos En calzones Si no mal recuerdo Entonces Y aparte Ahorita tenemos La ventaja De las dos Máscaras Así que Vamos a tratar De no perderla Para pasar el nivel Lo más rápido posible Y con todas las cajas Habrán dado cuenta Que también hay otra gema Así que Ah El mago El mago Como lo odiaba Porque mete su lámpara De repente Muy bien Nos vamos con las tres Mascaritas Y tenemos Más velocidad Aquí el chango Se nos va El genio También se va La caja de hasta arriba También nos rompemos Rompemos estas cajas Nos aventamos aquí El chango También se nos va Estas últimas dos Y el checkpoint Ya nos llegamos Bien Rompemos estas Aquí Ay Es un escorpión No sé si es un escorpión No, no, no La caja La caja La caja La caja La caja Aunque regresamos Después por esta Recuerden que esos Esos alacranes Escorpiones Lo que sean Nos cortan las Bueno, no nos cortan Nos pican las manos Entonces nos caemos Aunque tengamos Las máscaras Creo que nos hacen daño Entonces Tienen cuidado Ah, se ven tan feos Esos escorpiones Alacranes Lo que sean Venga acá Rompemos estas cajas Obtenemos el cristal Y nos vamos A los bonos Ah, más cajas De estas que se mueven No puede ser Ya No Hay otra Ahí está Ya, ya no escucho Ya, creo que ya Es que Si no le damos Esas cajas Créanme Se van a romper Y ya Aunque Ahora que lo piensas Aquí en el bono Si podemos morir Y regresar Ya una vez Completado Ya no se puede hacer nada TNT Uh, bien Bien ahí Bien ahí Explota Y Ah, está Perfecto Podemos subir Hasta arriba Rompemos estas cajas Y ahora sí Tenemos 20-20 Vámonos Nos faltan 40 cajas Exactamente No sé si consigamos Todas Así que Vamos a tratar Igual de romper Como siempre Todas Y al final A ver si lo logramos Estamos como en Arabia Saudita ¿O dónde estamos? No sé Pero me recuerda Mucho a Aladín No sé si pueda decir Aladín Yo creo que sí Y de repente Comienza a sonar La canción Del Príncipe Alí Príncipe Alí Alí va Va Sale el Will Smith ¿No? Checkpoint Uf La caja No sé si romperla La verdad Vamos a correr Viento Ahí está Uf A ver Ahí está Uno de los macheteros Que tienen sus sables Más bien Más bien Son sables No machetes Son sables Pero Y de hecho Atrás se ve Se ve una alfombra Voladora Yo creo que No sé si Completamos La gema Pero por lo menos Atrás se puede ver Que hay más del nivel Muy bien Activamos estas cajas Ok De que conseguimos la gema Conseguimos la primera gema Pero Uy Pero nos va a hacer falta La otra gema Y para eso Vamos a tener que volver Después Así que Nos vamos Muy bien Y finalmente Ya para terminar Este nivel Bueno Este video Terminamos con Un cristal más Y una gema Que no sé por qué Crash se comió Va a ir Lungo de la victoria Y recuerden No olviden Activar la campanita Hay más secciones En todo este canal Tenemos también La sección Metroidvania El challenge Que tenemos ahí De Cuphead De terminar todo Con ese Y más cosas En fin Yo soy el demonio de ellos Y nos vemos Hasta la próxima Bye